Muy buenas, después de analizar los datos de este circuito, ya es Marina, toca meternos con cada una de sus curvas y, por supuesto, empezando con el esquema general. Recordad suscribiros si no lo estáis ya, porque mañana hablaremos de los reglajes, viendo datos de telemetría, todo eso, que nos ayuda a entender todavía mejor esta Fórmula 1 y, además, ver quién podría ir mejor en este trazado y por qué, por supuesto. Así que, este es el circuito que tenemos. Como veis, son tres sectores bastante diferentes entre sí, ahora sí, porque, además, nos van a dar pistas de quién puede ir mejor en función de cada característica del coche. Por ejemplo, sector 1, pues tenemos un tramo de recta, curva de velocidad media, enlazadas de alta velocidad. Quien tenga carga aerodinámica y un coche que funcione bien en curvas de alta velocidad, pues en este primer sector va a ir muy bien. ¿Quién va a ir bien en el segundo sector con este pedazo de recta enorme y esta otra? Pues quien tenga mucha velocidad punta, por supuesto, pero también quien tenga una buena salida de curva lenta, porque fijaos que antes de cada recta tenemos una curva bastante cerrada. Por lo tanto, eso también va a ser muy, muy importante. ¿Y qué nos queda para el último sector? Pues quizá más un trabajo de chasis, un trabajo de ir bien a baja velocidad, pero no del todo. Porque es verdad que esta curva parece una horquilla, pero es tan abierta que se hace realmente a media velocidad. Todo esto es alta velocidad, todo esto ya se considera media velocidad, incluso la 15 de alta. Por lo tanto, más o menos, quien vaya bien en el primer sector puede ir bien también en el tercero. Eso es importante. Habrá que estar bien atentos a los tiempos por cada sector. Y luego tenemos la zona de DRS, que como veis aquí hay una recta enorme y aquí otra, precedidas de curvas de baja velocidad, como decíamos antes. Pero esto es del año pasado. Resulta que para este año vamos a tener una ligerísima modificación. ¿En qué consiste esa modificación? En pasar la zona de detección de DRS número 1 de aquí, aquí. Es decir, pasamos a justo el principio del segundo sector a justo el final del primero. ¿Qué supone eso? Que no importe cómo hagas la frenada de la 5. Si aquí has pasado menos de un segundo, pues vamos a conseguir abrir el DRS aquí. Vamos a poder abrir el DRS aquí, mejor dicho. Esto es interesante. Y es que había pilotos que a lo mejor forzaban mucho la frenada aquí para entrar más pasado en la curva a cambio de poder abrir el DRS. Eso ya no se va a poder hacer, sino que la frenada es totalmente independiente. ¿Qué se suele hacer en estos casos? Como vamos a ver a continuación, pues alargar mucho la entrada para cerrarte tarde y empezar esta recta con más velocidad. Esa es la técnica típica de adelantamiento en este circuito, que ya digo, la veremos un poquito más adelante. Podemos tener cosas relativamente parecidas a las que tenemos en Brasil, que al final es de las zonas de DRS que mejor han funcionado en todo el calendario, acompañadas, por supuesto, del resto del circuito. Entonces, tenemos zona de DRS, serie de curvas y justo después, que además son curvas de baja velocidad, otra zona de detección y otra zona de DRS. ¿Qué significa esto? Que si te han adelantado aquí, probablemente aquí estés a menos de un segundo el piloto que te ha adelantado, pues vas a poder abrir DRS aquí. Entonces, eso da pie a que tengamos bonitas batallas en pista o, por lo menos, podemos esperar que las tengamos. Es decir, no es un adelantamiento de te adelanto y luego me alejo, sino que es un adelantamiento de aquí te adelanto y aquí me voy a tener que defender, porque vas a ser tú el adelantado, el que ahora puede adelantar gracias a que tiene ese DRS. Así, resumen rápido de las zonas críticas, vamos con cada una de las curvas. Veis que no hay mucha distancia, precisamente, hasta la primera frenada, pero, como veíamos ayer, sí que es más generosa esta distancia que la que teníamos en Las Vegas, por supuesto, que era mínima. Entonces, ¿se puede adelantar en estos metros de recta? Pues sí, pero suele ser más importante cómo te posicionas, como casi siempre, en estas primeras curvas. Pensad que aquí no tenemos serie de curvas izquierda-derecha, sino que es izquierda-media velocidad, izquierda-bastante alta velocidad y luego a derecha-mucha velocidad. Por lo tanto, sí, tenemos otra vez esa serie de curvas enlazadas al principio, pero con una morfología bastante, bastante distinta. Si no es la carrera, que por cierto, en la salida se suelen venir coches por aquí por fuera, por aquí también, en fin, se suele liar bastante en ese sentido, pero luego si es vuelta lanzada, una clasificación o lo que sea, hay que frenar bastante fuerte para esta curva 1 y muy, muy, muy importante, sobre todo para los que queréis probar el circuito en el simulador, no ataquéis pronto esta curva porque la salida es muy tradicional. Teneré que frenar bastante fuerte y atacar la tarde. Sí, es verdad que la siguiente curva vuelve a ser hacia el mismo lado, es hacia la izquierda, entonces este tipo de curvas decíamos, bueno, atacas pronto, te quedas abierto y luego ya estás abierto para la siguiente. Pero es que fijaos en la distancia que hay, hay mucha distancia. Aunque no te quedes del todo abierto, te va a dar tiempo a abrirte. Y es que ese no es el problema aquí. El problema aquí es que la salida es un poco más cerrada de lo que parece. Da la sensación de que va a venir incluso por aquí el trazado, pero no, sino que se retuerce un poquito más al final. De hecho, si os fijáis, aquí tenemos un radio y luego como que se cierra un poquito. Ahí está la gracia de esta curva y por eso hay que atacarla bastante tarde, eso sí, sin alejarse demasiado de este piano interior. Luego para la 2, pues en función de si quieres conservar neumáticos, si hay tráfico, si hay mucho desgaste, lo que sea, a lo mejor hay que levantar un poco. Pero lo más habitual es que se pueda hacer totalmente a fondo. La única clave es atacarla ligeramente tarde para quedarse a mitad de pista y de ahí poder hacer directamente la curva número 4. Porque si estás aquí abierto, perdón, la número 3, si estás aquí abierto después de la 2, es que está cerrado para la 3. Entonces a lo mejor el circuito ya sí que te escupe y te echa hacia afuera en la salida. Así que hay que mantenerse más o menos por mitad de pista, por aquí, y luego ir bordeando esta curva número 3. Entonces para esta quizás sí que haya que levantar un poquito más si se quiere conservar neumáticos y demás. Pero bueno, con todas las condiciones óptimas lo más probable es que se pueda hacer a fondo también este año. Luego tenemos curva 4 que es como si no existiese directamente y llegamos a una de las zonas más interesantes del trazado, de este nuevo trazado. Que recordad que lo modificamos, bueno, lo modificaron hace bastante, bueno, hace poquito tiempo, un par de años o así. Entonces, ¿por qué es tan interesante esta curva 5? Fijaos que se va cerrando poco a poco, luego se cierra más, aquí el circuito es bastante estrecho, luego se ensancha, luego se estrecha. Es decir, tiene una morfología muy curiosa y además aquí una recta muy importante. Por lo tanto, este extra de ancho del trazado nos invita a atacarla bastante tarde y no empezar así buscando este piano. Bueno, porque si no entonces te puedes ir largo o incluso quizá termines redondeando bien la trazada, pero eso no es lo óptimo. Lo óptimo es abrirse un poquito más, aguantar para cerrarse directamente así con mejor dirección para empezar esa recta con más velocidad. Y si encima estamos queriendo adelantar, que ya sabéis que zona de detección de DRS ahora está por aquí, y aquí se puede abrir el DRS en la recta más importante del circuito, lo que habría que hacer es abrirse todavía más para cerrarse con más agresividad y empezar esto con más velocidad. Es decir, tú aquí has pasado menos de un segundo, da igual lo que hagas aquí, que vas a abrir DRS. Pues ábrete bien, aléjate de ese piloto delante, sí, pero empieza la recta con más velocidad y te va a ser más fácil adelantar. ¿Cuál es el problema del piloto que va a ser adelantado? Pues que si tú quieres empezar esa recta con más velocidad, evidentemente para defenderte y que no le sea tan fácil adelantarte en recta, pues haces lo mismo, te abres por aquí. Pues claro, fíjate que si te abres así, todo el espacio que tienes por aquí. Evidentemente ese otro piloto se te puede colar por el interior y los dos vais a empezar la recta con muy baja velocidad, pero es que a él le da igual. Porque encima, él va a poder abrir el DRS, porque pasó a menos de un segundo aquí. Ojo, si pasas a menos de un segundo aquí y adelantas aquí, aquí vas a estar por delante y con DRS abierto. Entonces, para la siguiente zona de DRS, que es la que tenemos a continuación, después de las curvas 6 y 7, a lo mejor ya te has alejado lo suficiente de ese piloto. Ahí está la gracia de intentar jugártela, atacar por dentro en la 5, en vez de esperar al punto relativamente más fácil, que sería la siguiente recta. También depende de lo que vaya a hacer el piloto que se defiende, lógicamente. Como digo, estas son las curvas 6 y 7, como veis la 6 un poco más cerrada que la 7. Son curvas de baja velocidad, aquí es facilísimo perder el control del coche por los desniveles que hay en la pista y demás. Es una frenada tremendamente fuerte y ahora otra vez hay que atacar bastante tarde la curva número 6 para estar mejor colocado antes de la 7. Es decir, aquí no compensa redondear e intentar hacerlo así en línea recta y demás, porque es que no se puede. Exactamente, lo que hay que hacer es apurar esa velocidad tan alta que tenemos en esta recta, se frena tarde y de esa manera lo que se va a hacer también es atacar la curva lo más tarde posible. Y es importante estar abierto aquí antes de entrar en la 7 porque así sales con más velocidad y aquí tenemos otra recta. Aunque no sea tan importante como la otra, pero es una recta que te interesa por supuesto empezar con mucha velocidad. Luego además tenemos la curva 8, aquí justo tenemos la 7, pues esta 8 es a fondo, como si fuese una recta. A partir de ahí se abre de raíces, esta 8 tampoco tiene mucha dificultad. Lo único que hay que hacer es no recorrer muchos metros, no quedarte aquí por fuera todo el rato, lógicamente, pero sin ninguna dificultad. Y luego llegamos a la 9, que es una de las zonas más renovadas del trazado, donde tenemos como muchas curvas de 90 grados y demás. Ahora es una curva muy, muy, muy abierta. Además tenemos aquí un piano relativamente cerrado, luego se tiende a redondear y luego hay como otra especie de radio aquí, justo al final. Se frena tardísimo y se llega a mucha velocidad a la 9. ¿Por qué se frena tan tarde? Porque lógicamente vas a estar muchos metros todavía cogiendo un poquito de freno mientras buscas el interior de la 9. Y luego, por supuesto, va a ser clave cómo empiezas a acelerar para ir haciendo toda esta 9 y terminar aquí abierto, por supuesto. Es decir, es una curva ciega en el sentido de que estás aquí, evidentemente no ves lo que hay por aquí, no da para tanto. Entonces lo que hay que hacer es ir bordeando, bordeando y empezar a dar gas a fondo en el momento exacto para ir abriéndote hasta este piano exterior. ¿Vale? Disculpad que lo pinte tan mal, es que no me da para más el pulso. Bien abiertos aquí, como digo, en esta curva 9, pues aquí lo puede intentar por fuera, puede ser bastante espectacular, sobre todo en la salida, sin muchos cambios de rendimiento. Pues ahí sí que puede tener su gracia, pero lo más normal es que se adelante con DRS o apurando la frenada directamente. Vale un adelantamiento por fuera en la 9, es bonito, pero bastante más difícil. Es decir, luego tenemos la curva 10, como veis. No es muy difícil esta curva 10, pero sí que es interesante abrirse un poquito, por lo menos a mitad de pista, para atacar así y abrirse a este piano lo antes posible. Es decir, incluso nos olvidamos de esto y lo que hacemos es abrirnos para redondear y estar abiertos aquí. Porque justo, justo después tenemos una de las zonas más reviradas del circuito, porque es constantemente un lado y otro. Esta zona se ha abierto un poquito, se han redondeado más las curvas, antes era como más de pico, para que nos entendamos y ahora ya no lo es tanto. Fijaos que esta es la 11 y justo después de la 10, que sería un poquito más para allá. Vale, pues justo, tenemos que estar abiertos para redondear esta 11 y justo, justo, se pone el volante recto y hay que frenar. Y es una frenada muy complicada. Los que probéis el circuito en el simulador, seguro que ya lo habéis experimentado. Es muy fácil perder el coche, muy fácil que trompee, muy fácil que bloqueéis y vaya largo, en función de como tengáis el balance de freno. Por lo tanto, una frenada bastante complicada, medio en giro, medio no, y justo hay que trazar para la 13. No hay que atacarla pronto y salirse, sino que hay que mantenerse neutro por en medio de la pista y luego justo ir hacia la 13, que como veis es bastante abierta porque el ancho del circuito aquí ya es muy generoso. Entonces lo que se hace es, aunque estés a mitad de pista, que es donde debes estar, haces así, luego hay que levantar un poquito otra vez, quizá dar un pequeño toquecito de freno y seguir redondeando. Error típico en la 14, pues punto número 1, no estar lo suficientemente abierto si no has trazado bien la 13 y punto número 2, buscar el piano aquí. Tened en cuenta que aquí hay un muro, esto es lo peligroso realmente, por lo tanto hay que hacer la 14 relativamente tarde para estar apurando el muro aquí, no un piano aquí. Y luego da tiempo justo a abrirse, ahí tenemos además la curva número 15, que la veis por aquí, es decir, esto es justo la 14, pues da tiempo a abrirse. Además esta 15 ahora es muy 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 rápida, así que nos abrimos, se puede trazar a fondo probablemente, a no ser que haya que conservar neumáticos, tráfico, estén muy desgastados o lo que sea, o incluso demasiado lleno el tanque de combustible, bien abiertos aquí y luego fijaos en la 16, la 16 es esto, lo digo porque hay mucho lío de trazados diferentes y demás. ¿Qué hace el trazado? Viene por aquí, gira un poquito por aquí y luego tenemos la 16. ¿Cómo se traza esto? Pues así, porque de esa forma vas a poder hacerlo en línea recta, lo he exagerado un poco, realmente estaríamos más o menos por aquí, se frena en línea recta y se busca este piano. Es muy típico dejarte este piano interior, irte largo y ahí se pierde bastante tiempo porque al final no has hecho la trazada más óptima, sino que te has dejado el vértice interior, has tenido que corregir un poco y ahí se pierde tiempo. Así que muy importante también esta frenada es la 16, que no es nada fácil, no es muy larga, no es una frenada de 100 metros ni mucho menos, pero sí que es una frenada relativamente complicada. Así que espero que os haya resultado útil este vídeo, sobre todo para los que probéis en el simulador, que os dé algunos trucos y mejoráis vuestros tiempos y por supuesto para todos los que vayamos a disfrutar del Gran Premio, pues que lo disfrutemos todavía más entendiendo las maniobras de cada uno de los pilotos. Antes de terminar recordaros que estamos en Black Friday y en Levalap Academy tenéis 3 meses gratis, es decir, pagáis 9 y accedéis 12 a la academia, es una suscripción anual que por supuestísimo que da el mismo acceso a todo que si tuvieseis una suscripción mensual renovada los meses que queréis, ¿vale? Así que si hay muchos cursos que os interesan, le echáis un vistazo, que haya más de 40% más las masterclasses, setups, todo eso, pues le echáis un vistazo y si os interesan varios y queréis que vas a estar mucho tiempo, pues esta suscripción anual os sale bastante más rentable. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo, tiene acceso a todo, como digo, me podéis pedir más cursos mientras estáis suscritos, me podéis pedir reglaje para SimRacing, me podéis pedir todo lo que queráis, más el soporte, descargas y todo eso, ¿vale? Así que de verdad echadle un buen vistazo, que hay muchísimo contenido tanto de automovilismo real como de automovilismo virtual. Como siempre, gracias por haberme acompañado en este vídeo, espero que os haya resultado interesante y nos vemos mañana hablando de los reglajes. Gracias.